¡Suscríbete! ...y le gana la espalda a los defensores y después cómo acomoda el cuerpo. Porque... ...Fueron un desastre los primeros 20 minutos para la defensa del cuadro de los estudiantes de Altamira. Ahí la pared que hace Axel Juárez con Eber Guzmán, que aprovecha en dos tiempos y pone el 2 a 0. No, increíble, cómo con una pared tan sencilla se regala Munguía, literalmente, este hombre que... ...que bueno, los últimos... ¡Suscríbete!